Rápidamente cargué las baterías y me fui rumbo a Houston, Texas, sí, a pescar el parco colorado de True American Red, en los pozos de aceite y gas natural. Preparamos el Meiko 234, sí, en Track Marine Bass Pro Shops en Perlman, Texas. Hablemos en la tienda con Juan cómo pescar el parco rojo, sí, bueno, en esta ocasión lo kimboombiamos. Sí, amigos, pescamos un medregal y de ahí para Adam Rodda Fish Company, el Bass Pro Shop, donde lo prepararon de 5 diferentes maneras como lo preparan en todos los restaurantes de Bass Pro Shops. Tengan paciencia que este aceitoso programa ya viene en camino. Adiós.